Bueno, pues un saludo para el abogado Roberto Bonafont y... Que lo amo, dile, lo amo mucho al abogado. Que lo amo mucho. Que es muy sexy el abogado. Es muy sexy el abogado. Y te doy un besito aquí. ¡Woo! Saludito para la cámara, ¿qué piensas, boludo? Te peces los cachos conmigo, boludo. Te gusto. No, 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 no.